NTN 24, el canal internacional de Latino para Latino, celebra el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. La influencia de los latinos en la Unión Americana es cada vez mayor. Con una presencia cercana al 15% de la población, la comunidad hispana será clave en la decisión del Congreso de aprobar o no una reforma migratoria integral. El Partido Republicano analiza el proyecto de ley con dos opciones sobre la mesa. De negarse a darle luz verde, podría alejarlos a los electores hispanos. De aprobarlo, eventualmente contaría con el apoyo de un grupo poblacional que representa el 10% de los votantes habilitados en la nación. Segunda mayoría en Estados Unidos. Un 16% de las personas que viven en Estados Unidos es de origen latino o hispano. Son el segundo mayor grupo étnico del país. Idioma. El español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos después del inglés. Crecimiento poblacional. Entre 2000 y el 2010, la población hispana aumentó un 43%, cuatro veces el crecimiento de la población general. Estos datos revelados por la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, dejan ver la capacidad de esta población respecto al crecimiento del país. Para 2010, el Censo Nacional reveló que hay 50,5 millones de latinos en la nación norteamericana, de un total de 308.7 millones de habitantes, es decir, el 16% de la población total. Sin embargo, para el 2050 se estima que el porcentaje se incremente al 29%. Es por eso que líderes de coaliciones de inmigrantes, así como activistas de derechos humanos, han advertido al Congreso que piense muy bien cuál será su decisión frente al proyecto de ley, ese 744 de reforma migratoria, estancado en la Cámara Baja de Mayoría Republicana, teniendo en cuenta el poder electoral que esta minoría representa. No van solamente a discutir el futuro de los inmigrantes, van a discutir también el futuro del partido republicano en este país, porque si ellos votan en contra de nosotros, nosotros vamos a asegurar que nuestra comunidad nunca vote por un candidato anti-inmigrante y si los republicanos quieren ser un partido permanente de minoría, que nomás lo prueben, que voten en contra de nosotros y van a ver cómo les va a ir en las elecciones. El 11% del total de los electores en el país son hispanos. En la memoria de los estadounidenses está marcado el apoyo latino en las pasadas elecciones presidenciales que dieron la reelección a Barack Obama, quien desde la Casa Blanca insta a los legisladores para que aprueben darle camino a la legalidad a 11 millones de personas sin documentos en la nación. Y en las próximas semanas y meses, yo todavía sigo esperando lograr trabajar con los líderes de ambos partidos para enfrentar los retos que solo podemos resolver juntos, reducir nuestro déficit, reformar nuestro código tributario, arreglando nuestro sistema de inmigración y eliminar la dependencia del combustible extranjero. Por otra parte, líderes republicanos se cuestionan acerca del debate de la iniciativa y cuál será el futuro del partido, teniendo en cuenta la influencia de los latinos en el espectro electoral. En los estados de Ohio, Florida, Colorado, Carolina del Norte y Virginia, Obama obtuvo la mayoría de votos hispanos, lo que representó su victoria en la contienda electoral frente a Mitt Romney. Ahora bien, ¿cuál será el escenario electoral de no aprobarse la reforma? ¿Se verán afectados los intereses republicanos, teniendo en cuenta que la decisión está en manos de la mayoría conservadora en la Cámara Baja del Congreso? ¿O los afectados serán los demócratas, que ante un eventual rechazo a la iniciativa, recordaría los antecedentes de que el gobierno Obama ha sido la administración que más inmigrantes ha deportado en la historia del país? El voto latino frente a los cambios en el sistema migratorio de Estados Unidos. Considerado por la prensa como uno de los más destacados legisladores de Texas, Henry Cuellar es una de las figuras de ascendencia latina de mayor renombre en la actualidad política estadounidense. Este senador demócrata, el mayor de ocho hermanos de padres trabajadores migrantes mexicanos, es considerado uno de los integrantes del Congreso con más títulos educativos, por lo que no es de extrañar su férrea defensa de la educación en la nación. Antes de ser elegido para el Senado, Cuellar fue representante estatal de Laredo por 14 años y luego fue nombrado como secretario general de Texas en el año 2001. En el Congreso es reconocido por trabajar en temas de seguridad nacional y fronteriza. NTN24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora vamos a establecer contacto directo en Laredo, Texas, con Henry Cuellar, congresista demócrata por el estado de Texas. Congresista Cuellar, gracias por acompañarnos aquí en el informativo para toda la teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Un gusto tenerlo. Y es una plaza que está con ustedes y con la gente en los Estados Unidos, en Latinoamérica y el Caribe. Usted fue nombrado, congresista Cuellar, por la revista Hispanic Business como uno de los 50 hispanos más influyentes para los Estados Unidos en el 2012. Desde su posición, ¿qué representan los hispanos hoy para los Estados Unidos? El cambio que estamos viendo en los Estados Unidos, muchos de esos cambios van a venir de la comunidad hispana. Ha crecido mucho. Yo entiendo esto porque, por ejemplo, mis padres son mexicanos. Nomás fueron a tres, seis años de escuela. Fueron y trabajaron las pizcas. Y ellos tuvieron ocho niños. Yo soy el mayor de ocho niños. Y uno de los hijos se hizo congresista de los Estados Unidos. Ese es algo, el sueño americano. Y ese es el sueño que muchos hispanos están viendo y van a tener en el futuro. Congresista, usted es un ejemplo para los millones de inmigrantes, incluidos los dreamers, que buscan alcanzar ese sueño americano. Bueno, ¿qué les diría a las personas que quieren alcanzar esas metas y se sienten quizás limitadas por ser hispanas? Bueno, primero debemos saber que muchos de nosotros trabajamos con recursos, muy pocos recursos. Mi papá era inmigrante. Mi papá trabajaba en las pizcas. Me acuerdo que nomás hacía 300 dólares al mes para una familia de ocho hijos. Y él y mi mamá trabajaban muy duro. Es que esa es una historia que muchos hispanos así comenzaron. Pero la cosa importante es que con el trabajo duro, con la educación, cambia mucho. Una cosa buena que está pasando en los Estados Unidos, algo muy importante es que por mucho tiempo los hispanos no iban al colegio. Pero hace poco que ahorita los hispanos están yendo más al colegio el porcentaje que los anglos. Los hispanos estamos al 49% y los anglos al 47%. Es que eso es algo que estamos cambiando el futuro de los Estados Unidos con casi 50 millones de hispanos de los Estados Unidos. Congresista, el protagonismo de los hispanos no ha sido solo como votantes, también como candidatos y en casos como el suyo, como políticos que deciden el futuro de los Estados Unidos. ¿Serán definitivos los hispanos en la conformación del panorama político estatal y federal? Nosotros podemos cambiar elecciones locales, estatales y federales si salemos a votar. La primera cosa es que se necesitan que registrar y la segunda cosa es cambiar a votar. Yo entiendo que muchos hispanos tienen un trabajo, a veces tienen dos trabajos y es difícil. Yo entiendo todo eso porque mis padres lo hicieron. Pero la cosa importante que debemos de ver es que los votos es algo que podemos cambiar las elecciones estatales, locales y federales. Como digo, si quieren una voz, necesitan que votar. Congresista, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan los hispanos actualmente con la ausencia de una reforma migratoria integral? Bueno, tenemos muchos hispanos que están en una posición difícil porque están aquí en los Estados Unidos, no están aquí legalmente y eso es algo muy difícil para ellos, también para los hijos de ellos, las hijas que tienen, los Dreamers, los Dream Act. Eso es algo que yo entiendo que es importante y es algo difícil a esas retas. Pero si trabajamos juntos, hacemos una reforma de inmigración que yo apoyo muy fuertemente, eso es algo que vamos a ayudar a la economía de los Estados Unidos porque vamos a sacar 11, 12 millones de personas que ahorita no están en el sistema, la economía que tenemos y esto va a mejorar la economía de los Estados Unidos. Pero todo esto va a depender mucho en la educación y por eso lo estoy pidiendo a todos, a los padres, que por favor hagan todos para que los hijos puedan tener una buena educación. Muy francamente, mi papá y mi mamá saben nomás unas palabras en inglés, pero ellos trabajaron duro y lo dijeron nosotros que necesitamos ir a una buena educación y ahorita su hijo mayor es un congresista, uno de los hijos es el sheriff oficial más alto de aquí en la frontera y otra, mi hermana, es una jueza. Es que, como digo, sí se puede si tenemos una buena educación. Muy bien, le agradecemos a Henry Cuellar, congresista demócrata por el Estado de Texas, por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Muy buenas noches y gracias. Un placer, gracias a ustedes. Un placer, gracias a todos. Un placer, gracias a todos.